¿Qué creen amigos? ¡Nos compramos un Nintendo Switch! Y Zelda Breath of the Wild En este video te vamos a compartir nuestra experiencia de compra y un breve unboxing de la consola Y el punto de partida para una vida sin igual Mia, Brian, en complot con Gerardo aprovecharon las clases de mamá para jugarse al Brook Mall Donde nuestros amigos de Play and Trail Había carros por todos lados, no había un solo estacionamiento libre Y había muchos guardias poniéndole multa a todos los mal parqueados Así que decidimos sacrificar un dólar y un par de calorías Y nos estacionamos en un lugar que estaba vacío Los estacionamientos del terminal Caminamos y llegamos hasta la entrada del dinosaurio de Albert Mall Había mucha gente comprando De hecho solo quedaba el Nintendo Switch de los controles de colores Pero no nos dimos por vencidos Mia quería atacar a todos los compradores Brian le ponía sus zapatos Y entonces por fin nos trajeron el Nintendo Switch El precio del Nintendo Switch de colores Que no trae juego incluido Es de 379,99 Que con el impuesto del 7% nos quedó en 406,59 Ojo, recuerda que no trae juego Si no compras un juego No vas a poder jugar nada También está la opción de comprar en línea el juego Pero nosotros somos de la vieja escuela Incluido Brian Nos gusta tener la versión física de los juegos Aunque debo decir que la versión física de los juegos de Switch Es muy pequeña Por supuesto aquí somos fans de The Legend of Zelda Así que no podíamos de hacer la compra de un Nintendo Switch Sin el juego número uno De esta consola que está siendo la más vendida del momento Bueno, el case y el juego No trajeron manuales No trajeron guías No trajeron figuritas Nada Solamente el case y el juego El precio del juego es de 74,99 Que después de impuesto queda en 80 dólares con 24 Llegamos a la casa y esto fue lo que encontramos al abrir la caja del Switch A ver, ¿tienes un Switch? ¡Wow! Impresionante ¿Por qué no nos abres y nos muestras lo que tienes y nos explicas? Ok Vamos allá Ok Aquí ¿Qué vemos ahí? Vemos aquí el Switch Que es lo que más importa También Parece una pantalla ¿Qué es eso? Ajá Ese es el Switch Aquí están los mandos Esto no se llama mando Esto se llama control Bueno Aquí lo dicen en español Aquí vemos el El Switch Que sería lo principal Aquí está para poner los controles Sería la zona cortante Este es como el Ducky Station Ajá Exactamente Vamos a dejarlo aquí ¿Qué más? Aquí sería El control ¿Qué? Precisamente lo usaremos en Air Force One Aquí se mete el mando Vamos a dejar esto por acá Son los manuales que todos se tienen que leer antes de Son los manuales que todos se tienen que leer antes de Son los manuales que todos se tienen que leer antes de Son los de usar el ¿Qué es eso? Son para ponerlo Las muñequeras Ajá Los lazos de la muñeca Sí Para ponerlo en los controles Aquí se iría el cable HDMI Ok Eso es para el televisor Ajá Exactamente Y aquí sería para conectar el Nintendo Switch ¿Lo conectando cómo? ¿A dónde? A la fuente de poder Es la fuente de poder El Breath of the Wild Breath of the Wild Ajá No tan cómodo Pero bueno Así se hace Lo bueno sin duda del Nintendo Switch Es que no dejas de jugar nunca Te puedes llevar el Switch a cualquier parte Cuando tengas que salir de casa Por supuesto esto también es malo Si es que eres un adicto como Olviendo Al encender el Switch Debes inicializarlo Es muy sencillo Realmente es un paso Que solamente debes dar una vez Bueno señores La verdad es que No nos arrepentimos para nada De haber comprado el Nintendo Switch Nintendo es una tremenda compañía Y esta consola nos parece Que es un excelente comeback Después del Wii U Advertencia Si compras un Nintendo Switch En tiempos de exámenes Pones en riesgo El rendimiento del estudiante Posible cuadro de ansiedad Desesperación E irritabilidad Señoras y señores Esto es Aprendo con Brian